Yo soy Lenny J.R. Ey, popi, dime a ver cómo tú estás Yo no soy popi Tú la yo sé que lo eres No vengas a disimular Baja pa' cabo Póntelo con ver sucio Que voy pa' allá Empeñé los trates de la casa Que hoy te llevaré a cenar Es verdad Claro, nenita, aquí cero aguaje Tú pones lo de la cena Y yo pongo lo del pasado Oye, nen, tú con ese tigeraje Déjame pedirle a papi Yo te tiro pa' que baje Está bien, aprendí par de frases De tu lenguaje Como cool, literal Ya, viejo, deja tu acuaje Oye, tú eres medio crazy Aquí se dice loco Gracias, le doy a Dios Si no es por él, no te conozco Tú me tienes más del coco Y te adueñaste poco a poco Y remendaste el corazón Que las demás dejaron roto Papi, a ti te amo Eso es lo que realmente importa Y me casaré contigo Aunque mi man no te soporta Tú eres de la high class Y yo de barrio Pero disfrutemos de este amor Nena, no le pare a comentario Y que el amor crezca entre los dos Tú eres de la high class Y yo de barrio Pero disfrutemos de este amor Nena, no le pare a comentario Y que el amor crezca entre los dos Tú eres de la high class Y yo de barrio Te pienso a diario Voy a tobar contigo Amor, y eso con ver sucio ¿Dónde lo comprate? Eso se usa así, Lenny No me vuelve disparate Yo no sé lo que tú piensas Pero yo quiero mudarte Así que ve a buscar tu ropa Que ahorita paso a buscarte Pero tú estás loco de remate Yo estoy decidido Y lo que pueda voy a darte Yo vivío mi vida entera Con el pan y el chocolate Por ti muero trabajando Pa' así lo mejor yo date Literal Tú eres demasiado exagerado Mami linda ¿Qué te digo? Lo mejor que me ha pasado Si tú te mudas conmigo Hasta los panos a los chulados Ah, pues así Coño, brother Quédate callado No, pues está bien Mami, ponte bonita Oye, coge lo tuyo Que hoy celebramos El restaurante de la esquina Pero en el chimi Dale Tú eres de la high class Y yo de barrio Pero disfrutemos de ti amor Que ya no le pare a todo un gentario Y que el amor crezca entre los dos Tú eres de la high class Y yo de barrio Pero disfrutemos de ti amor Que ya no le pare a todo un gentario Y que el amor crezca entre los dos Tú eres de la high class Y yo de barrio Te pienso a diario Voy a tobar contigo ¿Qué tal? ¿Quién es Lenin? Soy yo, ¿qué desea? No te quiero con mi hija y hay de ti cuando te vea Me sacrifico por ella pa' que venga tú y te crea Que siendo un buen donario su mente se la marea Quizá usted piense mal de mí, pero la realidad del caso no es así Lo doy todo por ella y ella igual todo por mí Mi vida dio un giro de 180 cuando yo la conocí No te quiero con mi hija y hay de ti cuando te vea Me sacrifico por ella pa' que venga tú y te crea Yo soy Lenin, bota el ma' Yo soy Lenin, bota el ma'